Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre a Anarel, vamos a continuar nuestra guía de Fallout 4 y en el vídeo de hoy, como nos habíais pedido que hiciéramos algún tipo de recopilatorio con consejos, trucos, tips y cositas así sobre los asentamientos, hemos estudiado, lo hemos mirado, porque no lo habíamos mirado en profundidad hasta ahora, y os vamos a explicar consejos para vuestros asentamientos, para que sean más prosperos y felices para los habitantes. Bueno cuéntanos Anarel, ¿este vídeo va a ser muy profesional o simplemente algo de nivel estándar? Para todo el mundo. Para todo el mundo chicos, nivel estándar. Vamos a ver, empecemos, a ver cada asentamiento, puedes entrar y abrir el taller, todos los asentamientos tendrán esto. Momento ASMR, abriendo lata de refresco. Ya está, ya está. Todo asentamiento tiene un taller, tú le puedes transferir cualquier chatarra, vale, o abrir y aquí te sale el menú de asentamiento. Esa barra verde con cosas abajo. Vale, tenemos aquí para construir y arriba, que es lo importante, esas barras de arriba. Eso es lo que vamos a explicaros ahora mismo. Vienen a ser las estadísticas de este asentamiento en concreto. Sí, eso cubre las necesidades. Oh, son 50% felices, 52 puntos. Sí, tenemos gente, comida, agua, energía, defensa, camas y felicidad. Vale, y el tamaño también. Tienen camas y felicidad pero no tienen mucha comida ni mucha defensa. Sí, ¿qué es cada cosa? En gente mide cuántos habitantes hay, ¿vale? Son necesarios para recursos, defensa, comercio, para todo. Gente que tenga que chambear. Hay un máximo de 10 más 1 por cada punto de carisma que tengas. Oh, como que eres muy majo y has atraído gente a tu asentamiento. Sí, y puedes construir una radio baliza para atraer más habitantes. Como una especie de mensaje de emergencia para que vengan más. Eso sí, si hay 4 o más habitantes sin trabajo, es decir, que no les has asignado tareas, no vendrán nuevos. O sea, que no solo tenemos que tener gente sino también tienen que tener un trabajo. Tienen que estar ocupados. Si, por ejemplo, tenéis muchos compañeros y no están haciendo nada como Strong, lo podéis hacer lo que sea. Y entonces, ¿qué trabajos hay? ¿Qué podemos obtener? ¿Qué cosas se les pueden asignar? Eso lo explico luego. Vamos a las necesidades primero. Sí, veo que les falta comida y defensa. Luego comida. Comida es cuánta comida produce el asentamiento, ¿vale? Todas las fuentes de comida, que las vamos a ver aquí, las tenemos en recursos, alimentos, todas producen 0,5, ¿vale? Todas. Menos la multifruta que produce 1. Porque es un arbolito. Es un arbolito, vale. Yo os aconsejo poner multifrutas, ¿vale? Porque con una ya cubres la necesidad. Cada habitante necesita un punto de alimento para ser feliz. Entonces, si tenemos 10 personas, necesitamos 10 árboles de multifruta. Voy a poner 1 y 2, ¿vale? Entonces, Sanarel, estos árboles de multifruta, ¿dónde los podemos conseguir? Vais a conseguir, hay 21 árboles de multifruta en Diamond City. ¿21? 21. ¿Los has contado? Sí. 21 dan suficientes para conseguir para 21 personas y como luego se recogen se consiguen más y finito. Así que con 21 tenéis suficiente. ¿Alguno más que podamos conseguir en otro lugar? También en la granja Finch hay 8 más. Bueno, hay en algunos otros sitios, pero principalmente 21 en Diamond City, que es el más fácil de conseguir. Allí podemos conseguir estos árboles de multifruta. Luego, pues, ¿qué hay que hacer? Necesita, ves que pone en rojo, necesita una persona que les atienda. Pero cada persona también gasta, pues, uno de comida. Entonces, vamos a buscar, bueno, tenéis que entrar en modo taller. Por ejemplo, vamos a buscar, mira. Codework, que está ahí sin hacer nada. Codework, por ejemplo, no está haciendo nada. Le dais, mira, lo señalas. Mira, lo voy a cancelar. Lo señalas y pone ordenar, ¿no? Sí. Le das. Y ahora vas al arbolito. Primero le marcas a él y luego marcas lo que quieres que haga. Da igual la distancia que esté. Tú dale, ¿vale? Es tranquilo. Vienes aquí y señalas y le das asignar. Ahora ya está asignado. El recurso ya está asignado. Ese arbolito lo cuidará Codework. Ya está en verde, ¿lo veis? Y ahora la comida, como veis, está en verde también. Porque hemos conseguido con ese árbol que lo va a cuidar Codework que haya más cantidad de comida. Entonces, los cuidará Codework, ¿vale? Y da más que suficiente para cuidar, para tener bien alimentado a la gente. Entonces, Codework puede cuidar estos tres árboles. Él está asignado, digamos, a este trozo. Cada habitante puede producir un máximo de seis alimentos en total. Por ejemplo, si tiene seis plantas puede cuidar hasta seis plantas. Si una planta como estas, que producen 0,5, atenderá 12 plantas de estas. O seis árboles de mutifrutas. Ah, entiendo. ¿Vale? Vale, o sea, seis puntos en total. Si son de 0,5, pues más cantidad hasta llegar a seis. Si es de 0,5, cuidará hasta el tal. Por ejemplo, yo puse a Sturges y Sturges cuida de todo este jardín. Porque son de 0,5. ¿Vale? Entonces es muy fácil subir el rango de comida cogiendo esos árboles de Diamond City, plantándolos y asignando a alguien. Hasta seis árboles te puede cuidar. Recordad que también podéis desguazar lo que sea. Las señalas están en amarillo. Desguazar. Madera. Todos estos recursos se irán inmediatamente al taller. El taller tiene capacidad infinita. Toda la chatarra, todo tu síndrome de diógenes ahí. Sí, y todo recurso o cualquier cosa que vas a construir cogerá los recursos del taller, no de tu inventario personal. Bueno, entonces sabemos cómo atraer gente con carisma, con radiobalizas. Sabemos cómo conseguirles comida. Los árboles de Diamond City de Multifruta. Ahora lo siguiente sería, por ejemplo, conseguir agua. Sí, por cierto, la comida, aunque esté irradiada, no matará a la gente. El agua tampoco. Aquí son tierras buenas. El agua. El agua por ahora está bien, ¿vale? Pero necesitas una unidad de agua por cada habitante. Este produce tres. Este produce tres y este produce tres. Entonces son seis. Pero, si estáis jugando en modo supervivencia, la bomba de agua no producirá agua para los habitantes. Solo llenará botellas vacías de agua. Entonces, ¿estáis jugando supervivencia o no? Pero, una pregunta, una pregunta. Me has dicho una unidad de agua por cada habitante. Dice que produce seis unidades de agua, pero tenemos diez personas. ¿De dónde más están consiguiendo agua? Pues, mira... ¿De alguna casa, quizá, o tenemos...? Dice, o sea, es verdad, es raro, porque debería estar en rojo. ¿Les podemos construir otra fuente para que vean...? Bueno, sea como sea, os vamos a enseñar cómo se construye el agua. Podemos ponerla con las demás fuentes. Es por tener todas las fuentes cerca. Es que, no por lo siguiente. A ver, ¿por qué no todas las fuentes juntas? Las bombas de agua que producen tres son fáciles de construir. Están bien, pero si queréis agua de verdad, necesitáis bombas de agua. Ah, esta produce diez. Esta es una purificadora de agua que produce diez. ¡Guau! Se tiene que poner sobre tierra, Naren, no sobre suelo. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es poner... ¿Pero por qué aquí y no junto a las otras fuentes? Es que necesitamos un generador. ¡Ah! Porque, como veis, necesita cuatro de energía. Ah, ya veo. Necesitamos electricidad para hacer funcionar los elementos más grandes. Los básicos no, pero un montón de cosas vais a necesitar energía. De acuerdo. Vale, vamos a hacer aquí una zona de depuración de agua. Venga. Vamos a colocar esto aquí. Lo podéis poner donde queráis. Vale. Muy bien, eso ya está puesto. Pero ahora no funcionará, no se requieremos electricidad. Y ahora dices, oh Dios mío, pero no tengo. No pasa nada. Porque veis arriba en la barra que lo siguiente sería energía y tenemos cero. Cero energía. ¿Cómo conseguimos energía? Vamos a generadores y aquí tenemos todo tipo de generadores. Solo necesitas las piezas con las que fabricarlo. Esto necesita cuatro de energía. Así que necesitamos un generador que produzca... Digo que para el generador necesitas esa lista de materiales. Necesitas muchos materiales. Cuanto más grande el generador, más energía producirá, pero también necesitará más cantidad de chatarra. Sí, además tened en cuenta que este generador grande necesita el rango uno de cien. Pero por suerte lo tenemos, así que vamos a intentar fabricar uno muy grande para tener energía para todo el pueblo. El de... Este de 10. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Alguno necesitará solo piezas y otras piezas y rangos de ciencia. Ahora es muy importante. Muy importante, ¿vale? Si no, no funcionará. Ahora mismo esto está produciendo 10. Pero mirad. ¿Es tan rojo? ¿Por qué? Si está al lado. ¿Cómo que no le está dando energía? Los objetos con corriente pueden conectarse mediante un cable. Por eso hemos venido a esta zona más grande. Le dais... Es muy simple. Abajo ponen las opciones. Conectar cable. El AY. Es verdad. Conectar cable. El XBOX. ¿Sabes que? Tarde muchísimo tiempo en aprender a hacer eso. Porque no lo sabía. Yo puse el generador y le digo, ¿por qué no le está dando la electricidad? Le das conectar cable y señalas esto. Y ya está. Como cuando hemos dicho a Cosworth que cuidar el huerto. Lo señalas y lo señalas. ¿Ves? Ahora pone cable generador grande a bomba de agua eléctrica. Exacto. El cable te dice dónde va cada cosa. Recordad que el generador produce 10 puntos de energía y la purificadora de agua, la bomba de agua solo necesita 4. Ahora tenemos 6 puntos para producir. ¿Veis? Tenemos ahora 9 de comida y 16 de agua. 10 de energía. Pero nos falta defensa. Dios mío. Alguien puede venir a robarnos todas estas cosas que acabamos de construir. Sí. Por cierto, en los ataques de los saqueadores a los asentamientos, cuidado con las bombas de agua porque suelen ir a por ellas. A dañarlas. A dañarlas. Dejan sin agua. Sí. Dios mío. Muy bien. Luego te venderán botellitas a 10 euros la unidad. Sí, sí, sí. En fin. Los cables también tienen una distancia limitada, ¿vale? A lo mejor necesitáis poner en... ¿Dónde estaba? En... Una torre de... Bueno, esto es la radio baliza, perdón. Para que venga más gente. Necesitaréis... Más cables, ¿no? Esto, torres de energía para que haga de transmisor entre cable y cable. El cable a esa torre y de esa torre otro cable para que llegara como una torre de alargador. Sería un punto para alargar, sí. Porque si no, no llega, ¿vale? Bueno, tenemos comida, tenemos agua, tenemos energía. Vamos a defender todo lo que acabamos de construir para que no nos lo quiten. Es igual que en comida y en agua. Necesitas un punto de defensa por cada habitante. Ajá. Está en nueve y está mal porque necesita al menos uno más de defensa. Si vamos a defensa, tenemos puestos de guardia, que tenemos los puestos que he puesto. O este más grande. Oh, Dios mío. Produce dos, pero necesita una persona. Claro. O torretas. Las torretas son independientes y funcionan solitas. Creo que sería lo mejor porque no necesita a nadie. Y además producen cinco. Oh. Y requieren muy pocos recursos realmente. Y veo que tampoco no hay que ponerle balas ni nada, va sola. Ah, no, no. Mira, si yo la pongo... Ya está. Ya está. Protegido. La defensa ya la tenemos más que de sobra. Ha subido a catorce. Oh. Luego, la torreta pesada, que ya requiere el rango uno flipado en armas, pues bueno. Protege ocho. Luego tienes un foco que sirve para iluminar, pero necesita energía. Por lo tanto, tendría que estar cerca de un cable que nos dé electricidad como antes. Estas torretas, como veis, todas requieren energía porque son escopeta, láser... Son más sofisticadas. De misiles. A ver, una sola son 15 de defensa. Sí, sí, sí. No está nada mal. Pero bueno, si queréis algo básico y fácil de poner en el momento en la que acabamos de colocar, ya nos sirve. Estas dos, tened en cuenta que tiene rango 3 de ciencia y rango 3 de flipado. Deberíamos subir un poco más la comida. La tienen a 9 y son 10 personas. Claro, podemos... Aunque todavía no nos aparezca en rojo, es que... Porque quizá ya han guardado algo de comida de antes. Entonces, porque ellos también van almacenando comida. Sí, según van cogiendo comida, la irán almacenando en el taller. Y la irán consumiendo poco a poco. Cuanto más tengas de todos los recursos, mejor para los habitantes. Ah, oh mierda, espera. Que lo he puesto sin querer. Recursos, alimentos... Vamos a poner más multifrutas. Pues vamos a poner una, dos y tres. ¿Vale? No hace falta asignar a nadie porque recordad que ya me ha puesto a Cosworth. Y se va a ocupar de estas 6. Eso es. Mirad, ahora el parámetro comida ha subido a 12. Con los árboles de multifruta es muy sencillo. ¿Vale? Ahí tenemos. Muy bien. Esto... ¿Qué más podemos saber? Hemos cubierto las necesidades básicas para estos 10 habitantes. Una cosa más de la defensa. La defensa, contra más valor tengas, menos probable es que te ataquen, que se produzcan ataques al asentamiento. Hombre, claro, si veo un lugar muy fortificado no voy a atacarlo. Se reduce la probabilidad por cada punto de defensa. También cuentan los habitantes, alimentos de agua producido y todo eso va reduciendo el tanto por 100. La defensa es lo más importante. Cada punto de defensa es 1% menos de probabilidad de ataque. Ajá, o sea, tenemos 14, sería un 14% menos de probabilidad que se produjera un ataque. Luego, si se produce un ataque, puedes ir, te saldrá un aviso. Tu asentamiento se está atacando. Santori no, pero otro sí. Entonces puedes decidir ir tú al asentamiento a protegerlo o dejar que se encarguen los... Con lo que tú has dejado preparado, ¿no? Con lo que tú has dejado preparada. Claro. Pero, bueno, vamos a pasar a la siguiente que son las camas. Camas, tenemos 10 camas. Si ponemos más camas, vendrá más gente. Eh, no. Bueno, si viene más gente, necesitarás más camas. Por ahora tenemos, necesitas una cama por cada habitante. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que vengan más personas ahora que tenemos cubiertas las necesidades? Pues con la radiobaliza. La radiobaliza. La radiobaliza haría que vinieran más personas al asentamiento. También influye un poco tu nivel de carisma. Hombre, son 10 máximo más uno, un habitante más por cada punto de carisma que tengas. Ajá. Si tenemos 10 de carisma, 10 habitantes. Vamos, es 20 el máximo. O sea que... Si tienes el carisma al máximo, vendrán 10 personas. Si quieres más personas, radiobaliza para que vengan. Para que vengan, ¿vale? Para que te encuentren, básicamente. Bueno, el caso es que las camas, pues necesitas una. Hay veces que tú cuando viene... Voy a quitar esto. Cuando viene alguien, no tendrá cama asignada. Tendrás que asignársela tú. Sabes, te a lo mejor te puede salir... ¡Oh, la vaca quería una! El bravón quería una cama. Te puede salir en rojo y el motivo es porque no tiene una cama asignada. Tendrás que asignársela tú manualmente. Hay veces que vienen y no tienen eso, ¿vale? Pero normalmente debería ser automático. O sea que si tienen unas camas, suficientes camas, yo creo que... Si, por ejemplo, tienes 10 personas y 10 o 12 camas, pues... Bueno, qué tontería. Pero eso, ¿qué importa? La felicidad es lo siguiente. Cama, comida, agua y protección. Indica la moral del asentamiento. Está la mitad, ¿eh? Ya, porque estaban rojos algunas cosas. Ahora irá subiendo. ¿Ves que está la flechita? Sí, sí. Irá subiendo. Si están todas las necesidades cubiertas. Comida, agua, defensa, camas. Entonces irá subiendo. Ah, y si les falta de algo, pues iría bajando. Sí, la energía no cuenta para felicidad, ¿vale? No cuenta para felicidad. Sí, pero sí que cuenta para que puedas poner mejores bombas de agua. Mejores defensas. La electricidad sirve para que puedas poner el mejor... Mejores cacharros. Mejores cacharros de todo. Bueno, entonces ya cubiertos. Sabiendo cómo traer a nueva gente, ¿qué más tenemos que saber? Lo último, último. El tamaño simplemente mide el número de objetos que el jugador ha colocado en el asentamiento. Ya sean decoraciones, muebles, camas, generadores, plantas, etc. ¿El qué? ¿Dónde? El número de objetos, el tamaño al final. Ah, lo de arriba a la derecha se agarra. El número de objetos, ya sean bombas de agua, plantas, decoraciones... Hay un número máximo de objetos que tú puedes poner en un asentamiento. Yo pensaba que era infinito. No, ahí lo pone. Ah, entonces a lo mejor si, por ejemplo, quieres hacer una nueva casa y meter cosas dentro de esa casa, a lo mejor te conviene quitar la ametralladora simple y poner una que proteja más con solo una unidad. Estos vídeos que veis de casas gigantes, un asentamiento, seguramente han quitado absolutamente todo y he hecho la casa de cero. Ah, entiendo. Vale. Y habrán colocado lo mejor de cada tipo para tener que poner menos unidades. Claro. ¿Vale? Pues eso es todo en cuanto a necesidades. Necesidades básicas cubiertas, chicos. Ahora brevemente os vamos a explicar una cosa que también es importante. Tips. Tiendas. Tips y consejos y tiendas. Las tiendas. Vamos a colocar las tiendas aquí. Y que vas a poner un Zarao. Sí, vamos a hacer un Zarao. Un Primark. Vamos a hacer una especie de mercado aquí. Tiendas. ¿Qué son las tiendas? Hay seis tipos de tiendas. Tenemos comerciante, que vende trastos. Oh. Armadura. Vale. Armas. Comida y bebida. Clínica. Y ropa. Yo quiero un puestecito de ramen. Mirad. Eh... Tú puedes colocar cualquiera de estos, ¿vale? Venga. Cuidado. Porque necesitas el Rango 2 de Líder local para estas tiendas. Como veis, las tiendas... Rango 2, Líder local. Ahí a la derecha. Vale. Si no, no tienes acceso a las tiendas. Si no, nada. No tienes acceso a las tiendas. Venga. Bien. De tiendas, pues tienes como una básica. Tienes versión puesto o versión... Elegante. Eh... Eh... Un stand y ya está. Luego tienes una tienda mejor o un emporio. Siempre son tres... La simple, la media y emporio, que es el mejor. Oh. ¿Y qué diferencia hay? El emporio necesita también Rango 2 de coleccionista de chapas. Hostia, ya que tenemos esos rangos, yo quiero ponerla. Es como si es mejor o peor la tienda, ¿sabes? Pone que genera ingresos en función de la población. Hará más felices a los asentamientos. Sí, esto también hace más felices a los asentamientos, ¿vale? Tía, estamos emprendedores. Emprendedores. A chambear todos, venga. Cuando pones una tienda... Mira, voy a poner esta tienda, ¿vale? Venga. Muy bien. Necesitas una persona. Yo he visto a Macrily por ahí haciendo el vago. No, no. Eh... Cuidado. Eh... Puedes poner a cualquiera en una tienda. Pero hay una serie... Hay ocho comerciantes únicos. Que hacen que la tienda sea mejor. Y algunos venden hasta cosas únicas. Ah, o sea que hay algunos habitantes que son perfectos para esos puestos de tienda. Y tenemos dos. Tenemos dos. Tenemos a Tina de Luca. Tina. Y tenemos al... Al representante de Voltaire. ¿Voltaire? Ah, sí, mira, lo que estaba ahí. ¿Dónde está? Está ahí. Está ahí emborrachándose o drogándose o bebiendo agua, no lo sé. Lo tienes aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí. Ah, hostia, qué ciego. Vale, vale. Tanto Tina como el representante, vale, se pueden asignar a una tienda, vale, y son especiales en el sentido que le salen cosas especiales. Pero, ¿se pueden asignar a cualquiera de las tiendas o a una específica? No, esto, Tina y el representante se deben asignar a una tienda estas generales. Ah, generales. Pues vamos a asignarle, ¿no? Este tiene un pequeño problema. Tienes que hablar con él. Oye, ahora que has vuelto a Sanctuary, ¿te interesa un trabajo? Un trabajo para mí, ¿en serio? Tiene que salirte esta opción. Si no te sale, insiste y habla con él hasta que te salga esa opción. Ah. Porque de primeras él no te da conversación. Yo creo que es mejor primero hacer la tienda y luego hablar con él porque así entiende que hay un trabajo. Vale, y ahora le dais sí. Sí, creo que tu experiencia en ventas puede ser útil. Y ahora lo envía a Sanctuary. Es raro, pero hacedlo, ¿vale? Vale. De verdad, vaya, eso es genial. No te decepcionaré. Y este hace que la tienda vaya especialmente bien. Y ahora que él ha dicho que quiere trabajar, ahora podéis asignarles trabajos. Antes no podía, no salía el menú de asignar. Mira, Marcos, estamos haciendo esta guía porque el juego no es que sea difícil. No, está bugueado. Es que está bugueado. Los ocho comerciantes especiales están completamente bugueados. Mira, Marcos, lo estamos explicando. Seguramente no lo sabíais. Ahora le digo ordenar y voy al puesto, ¿vale? Y le mandas a la tienda. Estás en Sanctuary y le mandas de nuevo a Sanctuary y entonces puedes hacer que trabaje aquí. Emporio, el recurso está asignado. Ves que ahora sale la personita, ¿vale? Ahora vamos a esperar. Voy a dormir un poco hasta que sea de día para poder vernos. Y vamos a ver si el señor de Voltec está de verdad en la tienda general. Espera, espera. Voy a construir otro. Podéis construir varios, ¿vale? No hay problema. Para Tina. Voy a buscar a Tina y la voy a asignar. O sea, que el representante de Voltec y Tina, si lo asignáis a una tienda de tipo general, tendrá mejores objetos y la tienda va a ir muy bien. Vale, ahora vamos a buscar... Seguir nuestra guía para asignar al mejor. Ay, ¿dónde estará Tina? Ojalá hubiera algo para... Localizarles. Localizarlos más fácil, porque... Yo creo que Tina estará en el camino. En mitad. Sigue la carretera y la encontrarás. Suele estar caminando por aquí. Mira, el representante ya va. Ya va a su trabajo, Dios mío. Va a chapear. Tina, Tina, Tina... Es aquella, ¿no? Va con una... No, esta es Carla, la conociante que suele venir aquí. Va con un traje de Voltec, de estos de refugio. Ah, y la tenemos. Me gustaría encontrarla para poder... Sí, 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 sí. La tenemos como habitante, pero es que a lo mejor está durmiendo, ¿sabes? Bueno... Sí, mira, ahora le doy ordenar y le enseñamos el segundo puesto de tienda general. Recordad, el representante de Voltequitina para tiendas generales, de tipo generales. Luego habrá uno para los otros tipos de armas, de armaduras, de ropa... En esta vía te lo contamos todo. Vale, ahora le damos asignar. El recurso está asignado y ya sale. Mira, él ya está limpiando la mesa y todo. Sí, ah, mira. Os voy a enseñar qué tiene, ya veréis. ¿Qué tienes hoy para comerciar? Ahora mismo no tiene nada. Acaba de ponerse a Narell. Vamos a dormir unas horas. Qué raro. Bueno, voy a dormir. Vamos a mimir y después regresamos por la mañana para ver si Tina y el representante de Voltec ya están en sus puestos de manera permanente. Aparte de Tina y esto, os voy a contar una que es muy fácil de conseguir y el resto que vais a tener. Sufrir pesadillas. Uy, qué niebla. Desgraciadamente están súper bugueados. Tina no. El representante sí que tiene ese problema. Mira, a ver Tina. ¿Qué tienes hoy para comerciar? Tina tiene trastos, ¿vale? Tiene, aparte de eso, un montón de trastos, almidones, tal, un arrecabellito entero, bidones, no sé qué. Tiene muchas cosas. Un montón de trastos, envíos de acero, de caucho, no sé qué. Los envíos serían para pasar materiales de un asentamiento a otro que necesite, ¿verdad? Y, bueno, un montón de trastos, ¿vale? Pero nada especial. Simplemente muy variado en cuanto a trastos. Pero el representante... Es que, desde que hablamos, me siento fenomenal. Señor, este hombre... Míranos a los dos. Es un poco pesado, ¿vale? Aquí el Sanctuary, preparados para el futuro. Sí. ¿Qué tienes hoy para comerciar? Muy bien. Y diréis, bueno, también tiene trastos, sí. Pero... ¡Tiene esto! Esto es algo increíble. Greva izquierda del apocalipsis. Esto es algo único que solo tiene el representante de Voltex si le pones en un emporio de comercio, pero de estos, de trastos. De tipo general. Sí. Otorga más resistencia al daño y a la energía cuanto menor sea la salud, hasta más un 35. O sea, que cuanto más dañado estés tú, más te protege esta greva. Esto es único, no lo vas a encontrar en otro sitio. Deje 23 físico, 14 de energía y 10 contra radiación. Lo voy a comprar por, por qué sé. Coleccionismo, chicos, coleccionismo. ¿Y ya está? ¿Habéis visto? O sea, ¿qué sujeto especial le sale si lo pones aquí? También tiene cinta americana militar, suele salirle, que es poco común. Y ya está, poco más. Y muchos trastos, muchas cosas. No me contaron mucho. Muy bien. Os voy a construir otro puesto. Voy a hacer... Vale, este. Vale, ya tenemos a los mejores comerciantes de general. Vamos a ver ahora el de ropa. ¿Puede ser más bonito? Iréis, bueno. ¿Y quién vende ropa? Vamos a ponerlo. Cuidado, son mil chapas de dinero. Sí. Y más otros recursos que son fáciles, pero necesitáis mil chapas. ¿Y cuántos vamos a poder coger de mercaderes? ¿Solo uno? ¿Uno especial o habrán dos? Y uno especial que vende cosas especiales, ¿vale? O sea, de general tenemos a estos dos. A estos dos. Y de ropa tenemos a un mercader especial. ¿Qué podemos traer? Es muy fácil de reclutar. Mira. Venid con nosotros, venid. Os vamos a explicar esto. Esta guía la estamos explicando. Por cierto, va a ser un poco más larga que un vídeo normal. Queríamos explicarla detenidamente, pasito a pasito, para que lo hagas. Si venís a la emisora de radio WRVR, ¿vale? Que está aquí al sur de... Sí, ahí. La estamos viendo, ¿eh? La estamos viendo. Muy al sur. Vais a encontrar a una mujer que se llama Anne Hargraves. Y esta va a ser la única comerciante especial de ropa que podemos localizar. O sea, que me extraña, ¿no? De general había dos. Sí, hay dos. Es curioso, pero sí. Así son. Supongo que era para que encontrase aunque fuera a uno de ellos. Claro. Pero el más interesante ha sido el de Volte. ¡El de Volte! Mira, esta es la mujer, ¿vale? Parece un buen sitio para descansar. Hacimos unas obras maravillosas. Deberías escucharlas. Hola. Rescatar a Rex de esos supermutantes ha sido toda una proeza. Vaya. Solo me alegro de haber llegado a tiempo. Y yo. ¿Te estás sonrojando? ¡Qué adorable! Ay, perdón. Espera. Rescatar a Rex de esos supermutantes ha sido toda una proeza. Sí, sí. Es que había que decirle otra cosa. Aquí. ¿Qué haces? ¡Ay, uy! ¿Qué ha pasado? ¿A qué te dedicas? Interpreto todos los papeles de mujer. Antes era costurera. Pero en los trajes se van de poco en la radio. ¡Costurera! Trabajar para mí. Sí, había una costurera. ¿Quieres trabajar para mí? ¿A Santuari? ¡A Santuari! ¿Señora? Es que se ha movido. Solo quiero cambiar unas cosas. Ah, vale, vale. Ya está. Ya está yendo. Ya está yendo. Se ha movido. Se ha dado la vuelta. Se ha quedado callado. Se ha enfadado. No, es que se mueve mucho ella, ¿vale? Si se mueve, no pasa nada. Se va a ir a Santuari, en principio. O sea, que le tenéis que preguntar, ¿qué haces? ¿Qué haces? Antes era costurera. Y entonces le puedes decir que se vaya a... A Santuari y trabaje para ti. A Santuari y trabaje para ti. Recordad que como se ha ido a Santuari, necesitaréis más comida, agua y una cama extra. Más gente, más objetos para esa gente. Al menos tienes que tener igual de los recursos que de número de habitantes tengas. Si tienes 11, 11 de todo. Es mejor tener uno de más, claro. Vamos a ver si llega... Nos faltan camas. Ahora nos faltan camas y comida. Vamos a meter más camas. ¿Dónde? En cualquier casa. Por ejemplo, en esta casa. Si hay techo, hay camas. Ah, tiene que estar bajo techo, ¿eh? Importante. Por eso lo decía. No puede estar... Hay diferentes camas. Depende de lo bonitas que sean, pues os costará más o menos. Aquí hay muchas camas ya, ¿no? Pero podemos colocar una más, creo yo. Joder, es que es terrible el modo de colocar, ¿eh? Nos falta alguna cama más. Creo que puede descolocar. Ah, es que tenemos 12. ¡Ay, Dios! Espera. Ahí no, ahí no. Gírala, gírala. Ahí mismo. Vale, ya tenemos suficientes camas. 12 personas, 12 camas. No se van a quejar si aunque les metas una cama en la ducha, ¿vale? Pero fijaos... No, porque no hay ducha. Fijaos la comida. Ahora necesitamos más... Necesitamos uno de comida. Vamos a poner. No podríamos cambiar estas plantas que está cuidando Sturges por plantas de multifruta que producen más comida. Vamos a darle a almacenar y vamos a poner una de estas. Esta la vamos a guardar. Guardamos las que menos producen para cambiarlas por las que producen el doble. Y ponemos una y ponemos otra. Y a Sturges le voy a decir que vaya aquí. Ah, que no está asignado. Necesitamos asignar a más gente. O quitar las plantas que producen menos. Sí, podemos quitar. Vamos a quitar todas las que producen menos. Y ponemos solo los árboles. Que son los más efectivos para producir comida. Vamos a guardar toda la comida que tenemos aquí. Que no tiene sentido. Digo, si no puede cuidar tantas plantas, pues quitamos las que no... Y ponemos un montón de árbol, 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 otro árbol. No saca la base hay que quitarla. Y otro árbol. Guardo esto y pongo. Muy bien. Y ahora vamos a asignar... No. Vamos a asignar gente. Por ejemplo, Strong no está haciendo nada. Strong, Jack, cuidado el muerto. Venga, a chambear. A chambear. Tienes que chambear, muchacho. Ah, sí. Ahora tenemos, mirad, 12 de comida. 12 de comida. Perfecto. Ojalá hubiera una manera de quitar estos arbustos. Es increíble que haya mercaderes especiales que si los colocas en su tienda correspondiente, digamos en su ámbito, la costurera, pues en la tienda de ropa, no la vas a poner en la tienda de armas, consigas que te saque un objeto especial. Es raro, pero... Eso es así. Eso es así. Vamos a ver si veo a la costurera. No, esta no es. No, esta es Marcy. Ah, qué pena. A lo mejor nave, no ha llegado todavía. Vamos a dormir un poco. Si queréis, hacemos un corte. Dormimos un poquito y volvemos cuando ya sea de día. Hemos dormido un poco, hemos esperado algunas horas y hemos localizado nuestra nueva costurera. Aquí está. Vale. Uy, qué... Se ha puesto cómoda. Vale, ahora la... Seleccionamos y la vamos a llevar... Aquí. Ahí. Vamos a ver. Seleccionamos el puesto de ropa. Pues está. El recurso ya está asentado. Perfecto. No sé si va a ir andando ahora. ¿Va a ir? Sí, está yendo. Vale, está yendo. Yo voy a esperar que sea de día. Porque... Así la podremos ver atendiendo. Sí, ¿no? Hemos conseguido a los dos mercaderes destinados a las tiendas generales y ahora a la que se dedica a la tienda de ropa. Luego os explicaré muy brevemente qué pasa con los otros mercaderes de los otros cinco tipos de tienda. Exacto. Realmente podéis asignar a cualquier persona, pero los que son especiales te sacan luego objetos especiales en su inventario para que tú puedas comprar. No, 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 no. Sí. Exacto. Como el representante de Bolt. Claro. No sé si está. Sí, mira. Ahí está. Vamos a hablar con él. Limpiándolo. Vamos a ver. Veamos qué ropa tienes en venta. Muy bien. Pues tiene cosas como un atuendo de Minutemen, atuendo de Estibador, que es poco común. Smoking. Smoking, casco de ove. Es smoking, ¿eh? Falda andrajosa, gafas, gorro de cheque, guardapolvos colonial. Mono de mecánico de Red Rocker. Munición. Vale. Aparte de esto, también puede llegar a vender una cosa que no lo vais a encontrar en otro sitio. ¿Os acordáis en las minas estas malditas donde conseguimos el cuchillo de Krem? El diente de Krem. Que en un flasazo ves a un cura, a un diácono malvado, así haciendo un ritual. Pues la ropa de ese la puede vender esta. Vende ropa poco común. ¿Ropa de cura? Sí, la ropa del cura malvado. Sacarada. Guau. Y bueno, vale. Aparte de estos tres, ¿vale? Brevemente os voy a explicar. Hay que no los vais a encontrar fácilmente. ¿Por qué? Porque están por el mundo. Son en encuentros aleatorios en determinados lugares que vais a encontrar. De todas maneras, te vamos a dejar una lista ahora mismo con los nombres de cada uno y a qué tienda debes asignarlo. Así nombrados por encima, ¿quiénes son? El escriba. Necesitas 10 habitantes para reclutarlo y es de armaduras. Perdón, ¿vale? ¿Dónde puedes localizarlo más o menos? Este quizá te lo encuentres en algunos lugares aleatorios como al este de la estación de policía de Cambridge, cerca de los satélites Reverb y otros sitios, ¿vale? Es difícil. ¿Quién más? El escriba vende el pecho de la armadura Apocalipsis. El de Voltec vendía la crema derecha y el otro el pecho. Luego está Ron Staples, que este es de alimentos. La tienda esta de comida y bebida. Y bueno, vende una serie de alimentos así, un montón, ¿vale? Y este te lo puedes encontrar en Fogatas, cerca de Concord, Museo de Brujería y otros sitios, ¿vale? Solo se encuentra aleatorio. ¿Quién más? Luego está Doc Anderson, que es un doctor, así que lo puedes asignar a una clínica, ¿vale? Y este vende un montón de drogas, muchísimas, hasta adictoles y todo. Y te lo puedes encontrar otra vez en Fogatas, en los mismos sitios que Ron Staples. Al igual que Ron Staples, necesitamos un mínimo de habitantes. 20. 20, o sea que no nos podríamos conseguirlo para ahora mismo, porque tenemos 12. Luego está Sonrisas Larry, que es de armas. Armas, ¿cuál es la tienda de armas? La tienda de armas es esta, ¿vale? Ajá. Y Sonrisas Larry requiere 30 habitantes y solo aparece en ciertas carreteras random por ahí. Una carretera al sur de Cambridge Polymer Labs, otra carretera al sur del crematorio Parsons. Es muy difícil, porque son encuentros aleatorios y puede aparecer. Vamos, por si te gusta mucho patear el yermo, ¿no? Sí. Y has tenido la casualidad de cruzarte con alguno de estos señores y señoras, pues que puedas coger y traértelo para aquí para que asignarles la tienda correcta. Y Sonrisas Larry vende un arma única. ¡Ah! Una sierra de estas automáticas. Vale, perfecto. Por último, una sola cosa que le voy a mencionar brevemente. Son las líneas de recursos, ¿vale? Por ejemplo, tú tienes muchos recursos, mucha agua, mucha comida, y quieres repartirlo a un asentamiento pequeño. Que no tenga, que le falte algo. Hay 37 asentamientos en total. Demasiados me parecieron, la verdad. Si tú vienes a uno, ¿vale? A, por ejemplo, Marcy. ¿Veis abajo que pone línea de suministros? Sí. Vale. Tú la puedes enviar, por ejemplo, a Covenan, Parada, a cualquier sitio. Mira, espera, voy a guardar antes de hacer nada. Vale. Vale, la cogemos. Línea de suministros. Y la envío, por ejemplo, a la cooperativa esta, ¿vale? Vale. Asignar línea de recursos a cooperativa, sí. Vale. Ahora ella viajará. ¿Veis que pone el... Asignado, el brahman. Ahora ella viajará entre Suntory y ese lugar. Y lo podéis ver aquí. Pero ¿qué va a realizar en esos viajes? Ella va a transportar recursos de sobra de Suntory a ese otro asentamiento. Ah, o sea, pero no nos quitará nada que necesitemos. No, solo cogerá lo de sobra. Ahora en el mapa, aquí en el mapa, ¿ves que pone mostrar línea de recursos? O sea, de suministros. Sí. Si le damos, me pondrá la línea. Claro. Me dirá que de Suntory a cooperativa están... Que por cierto, fijaros que en Suntory ya ha subido la felicidad un 64%. Sí. Vale. Ahora de aquí a aquí está unido. Y compartirán lo que a Suntory le sobre, lo mandará directamente a la otra. Sí. Además, aquí te van a salir todos los asentamientos que tú tengas. O sea, que puedas hacer una red entre todos. Puedes hacer... Esa es la importancia de los asentamientos. No solo hacer un buen asentamiento, sino tenerlos conectados. Con otros asentamientos para que puedan compartir los recursos que les sobran entre ellos. Vale. Como ella va a ir viajando, evidentemente, si va así sin armas, la van a matar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mejor que podéis hacer es armarla. Le ponéis una armadura, le ponéis un arma. Pero no necesitas ponerle munición. Solo una bala. Una bala y ella ya... Con que ella tenga una bala, tendrá munición infinita. Hostia, Dios mío. Como los panes y los peces que se multiplicaban. Tú le das, por ejemplo, un buen rifle que tengas, ¿vale? Y le das una bala de la munición que gaste ese rifle. No le gustas nada más. Y luego una armadura. Y una armadura buena. Y una armadura buena. No necesitas nada más. Y allí irá Marcy, que será capaz de recorrerse el diablo entero. De hecho, os aconsejo coger asaltrones, ¿vale? No sé si depende de un DLC, pero puedes coger un robot que cargue más y mandarlo. O Strong, por ejemplo, que es fuerte y resistente, y mandarlo para que esté yendo de sitio a otro. A pobre Marcy seguramente acabará muerta, pero bueno. ¡Ay no, Marcy! Si la armas bien, no debería tener problema, ¿vale? Cargamos para que Marcy no tenga que ir. Voy a cargar para que Marcy no llevarla a la muerte, segura. Pero si la armáis y le ponéis una buena armadura, probablemente llegará a donde tiene que llegar. Ay mierda, me ha hecho un cargue. Si hubiéramos mandado, por ejemplo, a Strong, pues tiene más probabilidades de llegar. Que hemos puesto a Strong High con el jardincito, con las plantitas, hacer jardinería y ya está. Y a pobre Marcy, cruzate el yermo. Y diréis, ¿y cómo consigo esos 37? Pues, o con misiones de los Minutemen, o bien vas a un sitio que sea asentamiento, lo limpias de enemigos y activas el taller. ¿Activando el taller consigues que un asentamiento sea tuyo? Sea tuyo, ¿vale? De acuerdo, o sea que es la pieza fundamental. Normalmente un asentamiento que si intentas activar el taller te dirá, limpia los enemigos primero. Lo limpias, lo activas y pum, ya está. Y lo que no, pues con los Minutemen, habla con ellos que te van a dar también un montón de asentamientos, ya hasta aburrirte. Luego hay especiales como Comenand, por ejemplo, Comenand que estaba por ahí abajo, que haciendo una misión lo puedes conseguir como asentamiento. Exacto. Y ya está. Bueno, te hemos explicado una guía estándar, básica, también con algunos trucos, porque lo de los mercaderes especiales que puedes asignar a esas tiendas, yo creo que es difícil de adivinar. Es difícil, es muy complicado, porque son encuentros aleatorios, random por ahí. Exacto. Así que si quieres hacer alguna anotación más para completar esta breve guía de asentamientos, déjalo en un comentario. Habrá gente que estará viendo este vídeo y a lo mejor quiere un poco más de información. Claro. Déjanos tu sabiduría en un comentario y déjanos un like para que este vídeo tenga ahí una mejor posición en YouTube. Lo que nos sirve son, chicos, visitas, likes y comentarios. Y si compartís ya, 10 de 10. Sí. Así que, bueno, lo habíamos prometido, nos pedisteis una explicación de asentamientos y aquí la tenéis, que la hemos hecho con mucho cariño para todos vosotros. Nos vemos, chicos y chicas, para el siguiente vídeo jugando a Falud 4 a 4K. ¡Gracias!